Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracona Mano Armada. El temido lunes, todo el mundo teme al lunes. Nosotros en este programa nos ponemos las pilas para afrontar toda la semana y para guisar hoy, cocina de dieta en un segundo, en este canal de NTV2, uno de los mejores programas de la radiodifusión mundial. Uno, 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 dos, tres, cuatro. Robin Food. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracona Mano Armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el grupo. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracona Mano Armada. Efectivamente, es lunes, uno de los mejores días de la semana. Tenemos más energía que Superman para afrontar todos los sofritos y todos los guisos en el transcurso de los próximos días. Sabéis que los lunes los dedicamos a la cocina de dieta, esa cocina que nos permite a todos vivir mucho mejor. Todos los que os estáis incorporando a esta emisión, bueno, pues desde hace unas semanas sabéis que desde hace un tiempo me he puesto a dieta y sabéis que los lunes le dedicamos el programa a esas recetas que nos permiten vivir mejor. Sabéis que hay bestias negras de las dietas, esas pechugas a la plancha, esa crema de calabacín horrorosa, esa serie de platos que al final nos aburren y nos suben en la auténtica depresión. En este programa sabéis que le damos la vuelta a todo eso y lo que os proponemos son las mejores recetas de dieta. En este caso, la sopa de calabacín, la crema de calabacín la vamos a convertir en una crema de calabacín deluxe. Ahí es nada, fijaros al reto, la típica crema de calabacín horrorosa. Le vamos a dar la vuelta con una serie de giros y una serie de trucos muy, muy sencillos y vais a ver la diferencia de una sopa de calabacín horrorosa a la que os proponemos hoy. Y luego en la segunda parte del programa haremos un postre muy delicado de frutas, con fresas y algunos otros ingredientes, os propongo un postre muy bajo en grasa, un postre muy apto para los que estamos a dieta y queremos adelgazar. Además, hoy tenemos un sumario de lujo, fijaros qué semana. Mañana martes viene Juan Echanove que guisará unos canelones de pularda. Ha venido muchas veces al programa y estamos entusiasmados con su visita. Además, el ministro de las Pelos, Martín Berasategui, nos deleitará el jueves con dos platazos de los suyos, un calabacín tolete y unos tomates rellenos de ventresca. Y el viernes, como siempre, volverán las cochinas guarrindongadas. Esta semana la mierdecilla en boté más espectacular llega desde Majala Onda. Nada más y nada menos. Sabéis que somos muy activos también en las redes sociales, que tenemos cuentas abiertas en Facebook, en Twitter, que tenemos los blogs abiertos, bueno, pues de par en par para que podáis entrar y podáis disfrutarlos. Y sois muchos los que nos contáis cosas y los que nos animáis el ojo y nos alegráis el ojo, como hace Javier Morales desde Madrid, que dice que ven nuestros programas desde Internet. Algunas veces dice, te he escrito por Twitter, ya que como tú también estoy en operación bigote de gamba, aunque yo no he utilizado de momento ni balón gástrico ni reducción de estómago, solo a base de mejorar hábitos alimenticios y comenzar a hacer algo de ejercicio. Empecé hace unas semanas con 175 kilos, nos dice Javier, y voy por 168. Espero que esta sea la dieta definitiva, ya que vamos teniendo una edad, dice, yo tengo 45 y hay que empezar a cuidarse. En el programa de lunes, dice Javier, dijiste que si con tu experiencia y tus recetas le olvidabas a alguien te sentirías doblemente contento. Y es verdad, pues que sepas que puedes estarlo doble y triplemente contento, porque claro que ayudas. De hecho, a veces pasa algo curioso en mi casa, hago mi comida y aparte hago la del resto de la familia. Y mi hijo me dice que le gusta más la mía que la suya, porque es distinta a lo que habitualmente se come en casa y que haga más de lo mío para comer él también. Y eso que él está delgado y fibroso. Así que fíjate si ayudas. Un abrazo enorme. Me parece increíble que en una casa, las ratas que proponemos en este programa los lunes, que son de dieta, en muchos hogares las elijáis y las prefiréis antes, que la comida normal significa que estamos triunfando. En un segundo, arranca una nueva edición de este programa. Robin Food atracó a una mano armada en su edición de lunes. Y al peso, hoy nos pesamos también. A ver qué pasa. Robin Food atracó a una crema de calabacín verde, fresca, apetecible, perfumada, sensual, yo que sé, atractiva. Eso es lo que vamos a ofreceros en el programa de hoy. Normalmente las cremas de calabacín de dietas están mustias, están espesas, están sosas. A uno no le apetece comerlas. Y es muy sencillo elaborar una crema de calabacín prácticamente con los mismos ingredientes, pero metiéndole, bueno, pues un poco de chispa para que al final podamos disfrutar los que nos cuidamos. Y en este caso, bueno, pues como le pasaba a este televidente que nos cuenta que en su casa pone en práctica las recetas de dieta y toda la familia prefiere esas recetas que la cocina tradicional. Y digo que con estos giros vais a convertir, bueno, pues esta crema de calabacín en un hit parade de vuestra casa. Fijaros, para hacer esta crema lo único que nos hace falta, bueno, pues es una cazuela y una serie de elementos. Vamos a añadir un poco de aceite con esta botella de los amigos de Inoxibar, que sabéis que, bueno, pues nos sirve, en el caso de los que estamos a dieta, nos sirve para racionar el aceite de oliva que vamos a utilizar en el transcurso de todo el día. Vamos a añadir un poco en este fondo de aceite de oliva y vamos a arrancarnos con un sofrito. Vamos a utilizar cebolleta cortada muy finamente. A pesar de lo que muchos puedan pensar, estamos a dieta, sí, pero también nos merecemos arrancar nuestra cocina con sofritos. Y es importante, aunque utilicemos muy poca grasa, que en el fondo de las cazuelas bailen los elementos para sofreírlos, para consumirlos y para que adquieran muchísimo más sabor en la boca una vez que los comemos. Además de esta cebolleta vamos a añadir un poco de apio, que también es uno de los primeros elementos distintos y que habitualmente no solemos meter en las cremas de calabacín. Se suelen quedar en las verdurerías, es verdad que hay gente muy aficionada al apio, como yo, que me encanta en ensalada, me encanta cocinarlo, me encanta hacer muchísimas cosas con él. Y os aconsejo vivamente que lo utilicéis, porque es una verdura con mucha personalidad, tiene mucho sabor, tiene mucha agua, es una verdura muy aconsejable para los que estamos cuidándonos y todas estas cosas. Y en este sofrito, bueno, pues le voy a dar ese plus, que luego una vez que coméis, pues no lo vais a notar, porque habéis visto que hemos añadido muy poco apio. Y esas son las, no sé, las notas y son las historias que necesitamos, que de repente estemos comiendo cosas que me echas en la boca y digas, joder, pues qué complejo es esto, que pienses, oye, qué apetitoso está, qué sabroso. Y al final eso no es más que la conjunción de muchas historias. Y además normalmente las cremas de calabacín, bueno, pues se suelen siempre hervir, es decir, se pone agua, se echa ahí el calabacín como con muy poco gusto, se hierven los elementos, se tritura, normalmente no lleva, lógicamente, ni nata ni mantequilla y se trata de con estos sofritos y estos rehogados, bueno, pues darle vidilla a la historia. Además, nos vamos a dar gusto al cuerpo añadiendo ajo picado. Este sofrito tampoco que nos coja, que no nos coja mucha coloración, ¿eh? Que vaya sofriendo, que vaya cogiendo un buen puntillo. Si queréis lo podéis dorar un poco, pero no hace falta que lo doréis. Yo me acuerdo cuando era muy crío, joder, ahora, bueno, ahora yo creo que los tiempos son distintos, ¿eh? Pero bueno, ha habido una época no muy lejana que de repente nos íbamos, hacía el hijo a la comunión y todas las vacaciones a Tailandia y unas cosas increíbles. Yo me acuerdo cuando éramos críos que las vacaciones hacíamos en Elizondo y cosas de estas, como cerca nos costaba llegar un montón de horas, parecía que estábamos yendo al Amazonas. Y recuerdo que en alguno de aquellos viajes que mi madre estaba a dieta, en mi casa yo creo que todos hemos estado toda la vida a dieta, bueno, pues mi madre nos torturó en aquel viaje con una especie como de fiambrera enorme llena de crema de calabacín. También eso no se me va a olvidar en mi vida. La llevábamos en el coche y me acuerdo que a medio camino, en vez de sacar a boca yo, tortilla, la panceta y como la chatua y todas estas historias, de repente mi madre sacó aquel tupper de crema de calabacín y casi nos da un flato a todos. Y es verdad que la crema de calabacín yo siempre la he tenido como una bestia negra de las dietas. Igual que esa pechuga aburrida a la plancha o igual que ese pescado metido en el microondas, que es verdad que los pescados en el microondas están muy sabrosos porque al final se pueden quedar jugosos, pueden ser atractivos, pero hace falta darles un poquito de historia, un poquito de aliño, guarnecerlos con cosas divertidas. Y tengo un poco ese recuerdo, bueno, pues espantoso de la crema de calabacín. Por eso hoy nos vamos a desquitar haciendo este sofrito. Y haciendo esta crema de calabacín que hemos bautizado como crema de calabacín deluxe. Además de este sofrito que ya va piano, piano haciéndose en el fondo de nuestra cazuela, pues lógicamente lo que nos hacen falta son calabacines. Y además de eso, bueno, pues aquí vienen un poco las notas distintas a las habituales. Lo que vamos a utilizar es, bueno, pues para empezar queso fresco desgrasado, que es esto que tengo aquí en el bol, que me va a servir para hacer la ligazón de la crema, que le va a dar mucha frescura y le va a dar mucha entusidad a la crema. Y además me va a servir también como guarnición. Además de ese queso fresco, bueno, veis que tengo ahí encima de la mesa también albahaca, porque le vamos a añadir también albahaca. Al final, en la última parte del programa, cuando guarnizamos la crema de calabacín, lo que haremos será, bueno, pues hacer una especie de crema con un resto de ese queso que tengo en ese bol. Lo mezclaremos con un poquito de aceite de oliva y le daremos vida, bueno, pues con un poco de albahaca, que además le va a dar mucho frescor y acompaña estupendamente a nuestra crema de calabacín, que no deja de ser una crema de verduras. Además, tengo ahí encima también espinacas, espinacas que están frescas y que están lavadas y que le va a dar ese color que normalmente la crema de calabacín no suele tener. Las cremas de calabacín en casa las solemos cocinar mucho, están mucho tiempo al fuego y normalmente lo que hacen es perder el verde. Y es importante que ya que no metemos, pues, tocineta y los elementos clásicos que le dan mucho sabor a la comida, aceite de oliva en abundancia y todas estas historias, bueno, pues nos demos, bueno, pues vista y nos demos vida, pues por ejemplo, manteniendo el color verde de la crema, porque es verdad que una crema bien verde es una crema mucho más apetitosa al ojo y además es verdad que uno se la come como con más agrado. Así que esas espinacas nos van a servir para que una vez que las trituremos prácticamente en crudo, sin cocinar, la añadamos a nuestra crema de calabacín para que le aporte un poco ese plus y ese sabor y sobre todo esa vistosidad que necesitamos. Además, tengo menta también, que mucha gente pensará, ¿y qué hace la menta en una crema de calabacín? Bueno, pues la menta le va a dar ese frescor y le va a dar esa elegancia que normalmente no encontramos en la crema de calabacín. Además, vais a ver que de una manera muy sencilla no la vamos a integrar, no la vamos a triturar en nuestra crema, sino que únicamente nos va a dejar el perfume. Y eso es interesante, porque tampoco se trata de comernos una crema de menta y calabacín, sino que esto es una crema de calabacín con ese toque de la menta. Lo tengo aquí en tiestos, además de la menta, también tengo un poco de albahaca, porque ya sabéis que tenemos aquí unos tiestos maravillosos de nuestras amigas de Endanea y los que no tenéis ni huerta ni todas estas cosas sabéis que os podéis dar gusto al cuerpo teniendo unas cuentas macetas en el jardín o en el balcón o en vuestra pequeña terraza o lo que fuera para utilizarlas en nuestra cocina. Es importante que las hierbas, aparte de fumárnoslas, también nos las comamos. Habéis visto que los calabacines, lo que hemos hecho es pelarlos, porque vamos a utilizar la pulpa para hacer la crema y algo que yo creo que es un gesto importante, para que toméis nota y no lo olvides nunca en la vida, lo que hemos hecho es pelarlos y esta parte verde, que es la parte que también le va a dar color a la crema y le va a dar también sabor, porque la piel del calabacín tiene mucho sabor, también lo que haremos será integrarla más tarde, para que en ningún caso nos ocurra, bueno, pues lo que hemos dicho antes, no queremos para nada que nuestra crema de calabacín quede mustia y que quede con un color como poco apetecible. Como han hecho toda la vida las amonas, cogemos el calabacín y directamente sobre el sofrito, también podéis coger la tabla tipo arguiñano con un cuchillo y todas estas cosas, cortarla en daditos o en mirepois o todos estos rollos, pero esto es lo que hemos hecho toda la vida cuando hacíamos tortilla de patata, para cortar las patatas o cuando hacemos una crema o una por usarla y directamente, bueno, pues hacemos este gesto de abuela o de tía o de persona con experiencia en la cocina. Importante este detalle, lo de rebanar los calabacines para que este verde lo incorporemos justo en la última parte del programa, en la última parte de la elaboración de nuestra crema, de esta manera solamente vamos a sofreír, vamos a sobasar, bueno, pues esta pulpa tan apetecible del calabacín que se va a rehogar con el resto de elementos y de esa manera salvaguardaremos ese color verde que necesita nuestra crema. Hemos hecho además, hablando de cremas, muchas en el programa, de dieta y de no de dieta, porque somos muy amantes de la cuchara, sabéis que somos súper soperos, nos encantan las cremas, los potajes, si estáis viendo esas fotografías tan chulas de multitud de cremas que hemos hecho con calabaza, con alcachofas, con un montón de elementos, porque es verdad que hay muchísimos ingredientes en el mercado que podemos transformar en sopas y en cremas súper apetecibles. Siempre tendemos a las verduras clásicas que encontramos en todas las tiendas y que hemos comido siempre, la cebolleta, el calabacín, la patata, la zanahoria, la berza, pero sabéis que en este programa os damos muchas ideas para incorporar verduras distintas y hacer cremas un poco más divertidas. Muchas veces no se trata de buscar verduras extrañas ni exóticas ni este tipo de historias, sino se trata de darles esos acentos y esas notas que en este caso en esta crema van a ser esas hojas de albahaca y esa menta también que tengo ahí encima de la mesa. Esas son las notas que van a diferenciar nuestra crema del resto. Bueno, vamos a añadir, como veis, todo el calabacín para que se vaya sofriendo bien. Vamos a echar un poco de sal aquí en el fondo. Mucha gente que suele andar a dieta se suele quitar toda la sal. Eso al final es verdad que tenéis que hacerle caso al médico si os permite o no os permite abusar de la sal o os la quita totalmente de la dieta. Bueno, pues en mi caso, a mí el médico no me ha dicho nada de que me prive de sal y todas estas historias, pero bueno, hay gente que está acostumbrada a comer sin sal y que no sazona sus cazuelas. Así que cada uno que haga lo que buenamente pueda. Pimentamos esto generosamente y tenemos aquí cerca un buen caldo. Un buen caldo que sin ningún problema podría ser agua con un poco de pastilla o que sin ningún problema podría ser agua, por ejemplo, con un poco de pasta de miso. Que sabéis que la pasta de miso la hemos utilizado muchas veces en el programa y que puede ser un sustituto muy interesante para los que estamos a dieta y para los que no están a dieta también, para mojar nuestras cazuelas. Así que bueno, si tenéis un buen caldo mejor, sabéis que los podéis congelar sin ningún problema, los descongeláis. Si no utilizáis agua, pastilla, miso o lo que queráis. Aquí podríamos echar aceite de oliva, que es lo que haríamos si estuviéramos haciendo una crema normal. Pero como no se nos tiene que ir la mano al aceite de oliva y a la grasa, sabéis que muchas veces para que los fondos no se nos arrebaten y no se nos ennegrezcan y esos sofritos al final no cojan sabores desagradables, en vez de añadir agua, esto aceite de oliva, lo que hacemos es añadir un poquito de agua o un poquito de caldo en ese fondo para domarlo, para no echar mano al aceite de oliva y para que este fondo se nos entregue bien. Esto tiene que sofreír unos minutos al fuego. El calabacín se tiene que desmayar, tiene que quedar un poquito más cocinado que como lo tenemos ahí en el fondo. Bueno, además, esto como os he dicho antes, lo guardaremos para dentro de un segundo. Estas pieles de calabacín, fijaros, bien verdes, bien picadas. En la última parte del programa las integraremos en nuestra crema. Además, un poco de menta. Y como os digo, esto es un gran placer, tener una huerta o tener una maceta cerca en la ventana, bien cuidada, bien regada si hay que regarla. Es verdad que el agua natural, el agua de la oliva es el mejor riego para cualquier planta, pero si no les da la, bueno, pues el agua de la lluvia y todas estas historias, pues de vez en cuando sabéis que la sacáis para que se puedan mojar. Hay que cuidarlas, hay que estar un poquito encima. Y lo que hacemos es, bueno, pues hacer una especie de atadillo. Muchos lo que haríamos es, bueno, pues añadir las hierbas al sofrito directamente y quedaría demasiado agresiva la crema. No me gusta, porque igual que cuando hacemos una crema de calabaza, que esto es un buen truco, cuando hacemos una crema de calabaza, que para mí hay un perfume fabuloso para las cremas de calabaza, que es la cáscara de naranja, en alguna ocasión sabéis que lo que hemos hecho es añadir esa cáscara de naranja y luego en el último momento, justo antes de triturarla, lo que hacemos es retirar esa cáscara de naranja. Porque si tenemos, bueno, pues el desliz de triturar la crema con esa cáscara de naranja dentro, pues la crema de calabaza, en vez de saber a calabaza, sabe a naranja. Y no se trata de eso, porque es desagradable. La naranja está muy rica, pero está muy rica en ensalada o en rodajas dentro de un cubata. Y en este caso pasa lo mismo. En vez de añadir aquí las hojas de menta, rehogarlas y luego triturar y comernos una crema de menta con calabacín, porque al final la menta va a coger mucho protagonismo, lo que hacemos es un atillo y os voy a explicar lo que vamos a hacer. Fijaros, el calabacín ya está muy entregado. Habéis visto que no han pasado muchos minutos. Esto si queréis lo podéis rehogar más, pero habéis visto que está ya bastante entregado. Cuanto más tiempo lo rehoguéis y más tiempo esté al fuego, mucha más sabrosa, mucho más sabrosa estará vuestra crema luego. De todas formas, ya veis que en este punto va soltando agua en el fondo y en este punto está como para poder mojarla ya. Así que lo que hacemos es coger nuestro caldo. Tiene que quedar una crema de calabacín estirada. Es deluxe nuestra crema. Así que no tiene que ser un puré, tiene que ser una crema bastante estirada. Y además, bueno, a mí me suele gustar hacer buenas cantidades de estas historias para poder tenerlas en la nevera y tirar de ellas a lo largo de toda la semana. Teniendo en cuenta además en la época del año en la que estamos, que estamos ya con los calores de la primavera y del verano, a punto ya de florecer el verano, esta crema la vamos a servir fresca. También se puede tomar caliente, pero fijaros, normalmente cuando uno piensa en crema de calabacín, piensa como os he dicho antes, en esa crema de calabacín apagada, aburrida, espesa, gorda, muy caliente, desagradable, que estás comiendo y te está ganando totalmente la partida porque no tienes ninguna gana de seguir metiéndotela adentro. Y en este caso se trata exactamente de lo mismo, que sea fragante, que sea perfumada, que sea estirada prácticamente, que te la puedas beber en un tazón, que pase con mucha facilidad al estómago y que termines de comer y tengas la sensación de que eres el rey del mundo. Y eso es muy grande, muy grande. Este es el objetivo. Podréis comerla caliente, templada, o en este caso la serviremos fría. Vamos a dejar, como os digo, que esta crema esté a fuego, suave, hirviendo a borbotón suave más o menos durante unos 15-20 minutos. No hace falta más. Lo que vamos a hacer es, antes de que se cumplan esos 20 minutos, 5 minutos antes, por ejemplo dentro de 15, lo que haremos será coger nuestro atillo de menta, como si estuviéramos haciendo una infusión, un té o una historia de estas, y lo que vamos a hacer es tirarlo dentro, dentro de 15 minutos de cocción. Así lo metemos dentro, y justo cuando vayamos a secar la crema del fuego, que ya se haya cumplido ese tiempo de cocción, lo que haremos será añadir nuestra cáscara de calabacín, que prácticamente no la vamos ni a cocinar. Justo va a entrar para que al final se caliente, para que se potencie ese color verde. Y en ese momento, lo que haremos será, que lo vais a ver en un segundo, retiraremos el atillo de menta, que habrá dejado todo su perfume dentro, lo trituraremos, le haremos cuatro veces a la sopa, y tendréis una crema de calabacín deluxe. Así de sencilla. Habéis visto que son cuatro o cinco giros que tenéis que tener muy claros. Y sabéis que en este programa os enseñamos, bueno, pues a salir del aburrimiento. También, ¿por qué no una crema de calabacín puede ser atractivo? Y en este programa os lo demostramos. Crema de calabacín deluxe. En este programa que se llama Robin Food atracó la mano armada. Seguimos, no os mováis, ¿eh? Bueno, pues aquí seguimos con nuestra crema de calabacín. Fijaros lo que os he dicho. Han pasado 15-20 minutos de cocción y lo que hemos hecho, bueno, pues es primero añadir el atillo de menta. Ese atillo de menta, ese atadillo que hemos hecho, que es un atadillo que, como os he dicho antes, es muy importante que no lo trituréis. Lo que hemos hecho, como os he explicado en otras cremas, como la de calabaza con naranja, que sacamos la naranja en este caso, lo que también lo que hacemos es, bueno, pues sacar el atadillo de menta. Eso es muy importante, ¿eh? También lo que hemos hecho es añadir el verde de calabacín, que lo que no ha hecho es cocinarse, lo que no ha hecho es hervir, lo que ha hecho es calentarse. Lo dejamos como si lo estuviéramos infusionando y en ese caso lo que hacemos es empezar a triturarlo. Añadiendo. Habéis visto que está bastante templada la sopa ya, ¿eh? En este caso la vamos a servir fría. Queso descremado. Este queso, mucha gente me suele preguntar dónde se puede comprar. Bueno, pues en muchos comercios, en muchos supermercados. Bueno, pues se preocupan de los que tenemos michelines y nos venden no solamente esos yogures descremados de 0% de grasa o esos quesitos para el desayuno o tantos y tantos productos que están desgrasados, productos lácteos, sino que también nos venden, bueno, pues esta especie como de cremas, como de cremas espesas, como de yogures magros, que también son, bueno, pues muy bajos en calorías y son muy, muy sabrosos. Añadimos además las espinacas crudas, están totalmente crudas. Queremos que nos den exclusivamente calor, color, perdón. Y lo que hacemos es triturar. Potencia. Habéis visto, bastante caña. Se va saliendo de la batidora porque soy un energúmeno. He añadido demasiada, pero bueno, esto en vuestras casas lo hacéis como, bueno, pues de manera civilizada. Yo es que no soy un tío civilizado, soy un auténtico energúmeno. Bueno, habéis visto que la crema queda muy, muy triturada, queda muy estirada y lo que hacemos es seguir triturándola, pero para que veáis la densidad, bueno, pues la vamos añadiendo a una sopera. La vamos a hacer bien, bien fresca, ¿eh? Podéis triturarla todavía muchísimo más si queréis incluso la podéis colar. Podéis hacer lo que queráis. Pero fijaros que esta es la textura y sobre todo esta es la actitud, como decimos, bueno, pues en la cabecera del programa, como dicen los gallineros All Stars, que son unos campeones. La actitud es que quede estirada, que quede fragante con ese gusto a menta, que quede atractiva, que cuando la comas tenga la sensación de que estás comiendo algo perfumado, no algo aburrido y algo como tipo bloque, que suelen ser, bueno, pues las clásicas cremas de calabacín de toda la vida. Vamos a terminar de triturar lo que nos queda de sopa, la refrescamos y nos la vamos a tomar bien helada, bien helada porque sabéis, bueno, pues que estamos ahora mismo en una época en la que nos apetece, lo que nos apetece es comernos, bueno, pues las sopas bien, bien sabrosas y las sopas sobre todo muy frías. Ahora no te apetece comerte un cocido, te apetece tomarte un gazpacho o te apetece tomarte una sopa de estas bien, bien fresca. Además, tengo aquí unas hojas de albahaca que lo que voy a hacer es picarlas un poquito, picarlas un poco porque las voy a mezclar con ese resto que tengo ahí de queso y va a ser nuestra guarnición. Como os digo, mezclamos las dos cremas bien, bien verdes y las refrescamos. Joder, picar la albahaca también a cuchillo es otro espectáculo, otro espectáculo porque el olor que desprende la hoja de albahaca pues es un auténtico orgasmo. La albahaca es muy perfumada, es muy sabrosa y nos encanta. Joder, nos gusta, nos gusta tanto como nuestro plató. Joder, el gran Tejatus, el gran, bueno, pues Texas Garmendia que son unos campeones que son los que nos han hecho toda esta madera de detrás y los que nos dan este confort y este confort que nos empuja y nos provoca a hacer elaboraciones como estas. Nos gusta nuestra sopa de calabacín deluxe y nos gusta Juan Mari Tejatus que es un campeón, que es uno de los artífices de este plató tan bonito. Todo lo que es de madera y todo lo que son cubiertas y esto nos las ha hecho Juan Mari. Y en un segundo terminamos nuestra sopa. No os movéis de los sofás, todos quietos que estáis en Robin Food a tra con una mano armada. ¿Veis? Esto lo mezclamos ahora y en un segundo nos vemos. Bueno, ya está mi crema hecha. Lo que he hecho es pimentarla bien, que está sabrosa. Si queréis podéis añadir cáscara de limón hay o lo que os dé la gana. Dalos vida, que es importante que os deis vida con este tipo de recetas. Fijaros, bien, bien verde. La podéis enfriar todavía mucho más, ¿eh? La podéis meter en la nevera que esté bien, bien fresca y a pesar de que a mucha gente esta espumilla de arriba de las cremas les suele dar como un poquito de paralisa. A mí me encanta esta espumilla, esa espumilla que provoca la hélice de la batidora al final hace que la crema sea como muy aérea y que sea muy sabrosa. Fijaros, os estáis comiendo una receta de dieta, ¿eh? Aunque parezca mentira. La guarnición, directamente lo que podéis hacer es en una cucharada colocarla en el centro del plato. Si queréis, luego la mezcláis o hacéis lo que queráis. Podéis llevar la sopera, podéis llevar esa crema fresca en una ensaladera, bueno, pues, o en una salsera a la mesa y cada uno que se haga las mezclas que estime oportunas. Y fijaros, lo que os he dicho antes, unas hojas de albahaca bien, bien fragantes y un poquito de aceite de oliva. ¿Por qué no? Un chorete fino, ¿eh? Sin más. Aquí tenéis una sopa de calabacín deluxe en este programa que se llama Robin Food Atracona Mano Armada. Vamos al peso ahora, como las vacas del Bastán, pero bajad la cámara porque el espectáculo está aquí. Fijaros qué pedazo de plato de dieta. Parece mentira, ¿eh? Pero se puede adelgazar dándose gusto al cuerpo. ¡Vaya plano está haciendo Gary ahí, del gancho y la impresionante! Aquí estamos una vez más, un lunes más, al peso, como a las vacas del Bastán. ¡Qué emoción! Me he quedado igual. Me he quedado igual. No está mal. No hemos adelgazado esta semana y me he quedado igual. Y eso significa que el cuerpo está estabilizándose todo lo que es páncreas, pulmón, miembro sexual. Ahí seguimos, en la batalla. Hasta la victoria, venceremos. Bueno, habéis visto, ¿eh? Me he quedado igual. Igual, 197 kilos. No está nada mal. Ahí sigo en esa cruzada de bajar kilos. Los que os estáis incorporando a este programa desde las últimas entregas sabéis, bueno, pues que llevo muchos meses a dieta. Empecé en 267 kilos y aquí sigo en 197 kilos. Me he quitado 70, nada más y nada menos. Y todo esto gracias al ejercicio, gracias a tener alrededor una familia y una gente increíble. Martín Brasategui, José Válezama, mi mujer, mis hermanos, mi familia, toda la gente del equipo. Cuando uno está bien y se propone retos importantes, los consigue. Y aquí estamos adelgazando, haciendo ejercicio, comiendo las mejores recetas que os ofrecemos los lunes en este programa que se llama Robin Food y que destinamos, bueno, pues a este tipo de recetas desgrasadas, pero con todo su sabor. Seguimos en 197 y no es que para la menor duda que la semana que viene seguro que hago un kilo de enzima me quito. Vamos a hacer un postre porque a pesar de estar a dieta también nos merecemos comer postres. ¿Por qué no? Lógicamente no un brazo gitano ni de repente una tarta de yema ni todas estas cosas, pero nos podemos endulzar el morrete y disfrutar. En este caso, bueno, pues unas ciruelas hechas al vino que se pueden hacer también de dieta. Bueno, pues la suerte de estar cerca de Martín el otro día haciendo esta historia y al final él me sugerió añadir una serie de elementos que le van a dar, bueno, pues muchísima gracia a este postre. La verdad que es un lujo tenerla a Martín todos los jueves y tenerle cerca. Fijaros, a unas ciruelas al vino tinto de toda la vida lo que podemos hacer es añadir, como él me dijo, bueno, pues unos granos de cardamomo. Sabéis que el cardamomo esconde su tesoro en el interior de los granos. Fijaros, esto hay que pelarlo. Hay mucha gente que utiliza el cardamomo entero y que lo añade así tal cual a las preparaciones. Y es igual que una vainilla. Si no lo abres y sacas sus granos no hacemos nada. Es importante pelarlo, quitarle esa cáscara, que es una cáscara que evita que salga todo el sabor fuera y lo que hacemos es, bueno, pues molerlos aplastarlos un poco para que salga todo el sabrozo bueno, pues del interior. Una cazuela, vamos a añadir este cardamomo. Vamos a añadir además unas hojas de limonero o de como, ¿eh? Como en los poemas de Machado y así que salen limoneros y todas estas historias. Estas hojas son súper sabrosas. Las vamos a añadir también en el fondo. Un poco de laurel, aunque parezca mentira. En un postre, un poco de laurel, como dice Martín, le va a dar muchísima vidilla a la historia. Además, vamos a añadir también una corteza de limón. Vamos a añadir, bueno, pues un vaso de vino tinto. Con el fondo de la cazuela, como tiene que ser. Tipo Santimamiña, la bestia. Y luego, además de ese vino, también vamos a añadir un poco de agua. Más o menos a partes iguales, vino tinto y agua. Es verdad que las ciruelas al vino tinto, solo vino tinto, quedan demasiado agresivas. Así que las rebajamos con agua y sobre todo le damos, bueno, pues ese punto perfumado de todo esto que hemos añadido en el fondo. Unas buenas ciruelas secas que están deshuesadas, yo creo que es importante que estén deshuesadas para comerlas con mayor tranquilidad y no partirnos los piñotes. Y lo que vamos a hacer es tener esto más o menos unos 15 minutos a fuego muy muy suave, borbotón muy suave, 15-20 minutos, sin que sea un sabor agresivo porque si no se deshacen. Muy despacito, cuando pasen esos 15-20 minutos que estarán borrachas como cabronas, lo que hacemos es apartarlas del fuego y dejarlas enfriar. En cuanto esas cílulas al vino tinto con todo ese perfume estén frías, lo que haremos será vestirlas. Le añadiremos una serie de elementos más y terminaremos un super postre, un super postre de dieta en este programa que os ofrece los lunes las recetas que os permiten vivir mejor. Hace unos meses, joder, 70 kilos más, me estoy quedando como el bigote de una gamba, ¿eh? Fijaos qué perfil tengo, joder. Bueno, aquí seguimos con nuestras cílulas que ya están bien refrescadas. La verdad que cílulas y fresas ya nos han dado momentos de felicidad y nos darán muchos momentos de felicidad. Fijaros en esas fotos qué atractivas y qué color y sobre todo qué sabor. En esta época esos frutos rojos tan sensacionales que en este caso con el concurso, bueno, pues unas pílulas pasas, yo creo que son, bueno, pues alianza ganadora. Vamos a acidular bien estas cílulas que habéis visto que han, bueno, pues que prácticamente se han embebido de todo el jugo, prácticamente no, han chupado todo el jugo, todo el vino, el gusto de las especias y está bien refrescarlas añadíndole este poco de zumo de limón. Yo cuando hago compotas en casa, que muchas veces os lo suelo contar una vez que están frías y las tengo ya en el tupper y están frías, frías, me suele gustar añadirle, bueno, pues un buen chorro de zumo de limón porque entran mucho mejor, aguantan más tiempo en la nevera y ese zumo de limón, bueno, pues le da, no sé, le da mucha personalidad a las compotas y además si añadimos frutas rojas todavía muchísimo más. Estoy muy nervioso, muy contento además, porque mañana también, bueno, pues estará con nosotros Juan Echanove, nada más y nada menos. Ha estado en el programa bastantes veces, le tenemos, bueno, pues un cariño muy especial y mañana va a estar con nosotros haciendo unos canelones de pularda, fijaros qué platazo, mezclamos bien estas fresas teniendo en cuenta que aquí podemos añadir lo que queráis, rosellas, frambuesas, la fruta que más os guste, cirulas, claudias, lo que a os apetezca, lo que pasa es que es verdad que estos días no encontramos, o por lo menos yo no encuentro más que fresas en la tienda y a muy buen precio y bueno, pues al final la tentación la tenemos en la frutería. Sed aliados de vuestros fruteros también, que al final os servirán las mejores frutas en su mejor sazón y en su mejor precio y hay que ser aliado también de esos tenderos y de esos fruteros que nos alegran tanto la vida. En un bol bien, bien fresco lo acercáis al centro de la mesa y esto lo mejor pues con un buen yogur descremado, con ese mismo queso fresco que hemos utilizado para la crema de calabacín o con lo que queráis. Pero fijaros, un buen creso, un buen yogur derramado por encima y además, bueno, pues aprovechando que tenemos la albahaca del plato anterior, ¿por qué no? Fijaros aquí que esome la hoja del limonero, ¿por qué no vamos a añadir? Pues un poco de albahaca por encima. Fijaros, ¿eh? Sabéis que os esperamos mañana? Bueno, pues con Juan Echanove que es un auténtico grande y un lunes más os hemos ofrecido esas recetas que nos permiten a todos vivir mucho mejor. La verdad que es un gusto contar con vuestra colaboración y estar en este canal en ETV2. Sabéis que todas las recetas las encontráis en davidejorge.com también en la web martinberasatequi.com muy pa' yo y onchu y además en la web de ETV a la carta ETV.com a la carta seleccionáis las mejores propuestas las mejores entregas y disfrutáis que nos quedan dos telediarios. Fijaros qué pedazo de bol de fruta, ¿eh? Se caga la culebra. Con esto, ¿cómo no vas a adelgazar? Me voy a quedar como yo en fondo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!